¿Cómo te llamas? Me llamo Gemini. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Juan. Hola, crack de la tecnología. En este video te voy a enseñar a cómo usar Gemini Lite en celular móvil Android. Mira mi pantalla, por favor. Antes de continuar, ¿qué es Gemini Lite? Gemini Lite es una versión en vivo, en tiempo real, de la inteligencia artificial de Google Gemini. Es decir, puedes conversar con ella como si se tratara de una persona. Recuerda que para poder usar Gemini Lite y la aplicación Gemini, que es la base, necesitas tener al menos Android 13 en adelante, ¿vale? Yo tengo en pantalla un dispositivo Android con Android 13, entonces no tengo problema en usarlos. Ingresamos a la Play Store. Luego vamos abajo donde dice buscar. Presionamos buscar. Arriba en la caja de texto, hay que escribir el nombre de la aplicación Gemini. Presionamos buscar. Y nos aparece Google Gemini. Ingresamos y lo instalamos como si fuera cualquier aplicación. Debe decir Google LLC, que es la empresa oficial. Como yo ya lo tengo instalado, me aparece el botón desinstalar y abrir. Puedo presionar abrir para abrir la aplicación. O si no, voy a ir a el escritorio y me aparece el icono de Gemini. Lo presiono en ese icono de Gemini para abrir la aplicación Gemini. Hasta la fecha de este video, para poder usar Gemini Lite necesitamos activar la versión en inglés. Entonces, en los próximos meses va a estar disponible por defecto en español. Pero para usarlo por adelantado, vamos a configurarlo en inglés. Entonces, vamos a ir arriba en la parte superior derecha, en el icono de nuestro perfil. Ahí presionamos en la foto de nuestro perfil. Luego vamos a donde dice configuración. Acá, estando en configuración, vamos a idiomas. Y aquí vamos a presionar encima del idioma español, porque está por defecto. Presionamos. Y luego acá presionamos en el español Perú. Hasta te va a aparecer español España, español México, español Argentina, español Chile, español Colombia, etc. Entonces presiono en mi caso español Perú. Y vamos hacia arriba. Y hay que elegir el idioma que dice inglés, Estados Unidos. English, Unitech, State. Activamos. Y la aplicación se nos va a cerrar. Y esto está bien, no te preocupes. Esto nos está diciendo que debemos volver a abrir o reiniciar la aplicación Gemini. Para aplicar los cambios. Entonces vamos a abrir la aplicación Gemini. Presionamos el icono. Y ya está, tenemos nuestra interfase en inglés. Y entonces también ya tenemos Gemini Live. Si vamos a la parte de abajo, vemos el icono de Gemini Live. Si lo presionamos, vamos a conversar con ella. Entonces presionamos el icono de Gemini Live para conversar con ella. Al presionarlo, nos aparece una pantalla así oscura. Nos da la bienvenida. Bueno, como yo ya lo he usado, no me aparecen algunas bienvenidas, pero ya lo puede usar. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. Gracias por preguntar. ¿Y tú? ¿Cómo estás hoy? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Gemini. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Juan. Suscríbete a este canal de YouTube y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. Me tengo que ir. Gracias por conversar conmigo. Cuando dejas de conversar, la pantalla se pausa automáticamente. Si quieres continuar la conversación con Gemini Live, abajo presiona el botón que dice Continúe, que significa continuar. Al presionarlo, puedes activar nuevamente y seguir conversando con Gemini Live. Si ya no quieres seguir conversando con Gemini Live, presiona el botón En para finalizar la conversación. Recuerda que Gemini Live aún ha sido lanzado, a menos hasta la fecha de este video, ha sido lanzado recién hace unas semanas y carece de ciertas funcionalidades y respuestas. Pero en los próximos meses va a ser actualizado por Google y la conversación va a ser más funcional, más dinámica y más fluida. Así que hay que tener paciencia, poco a poco va a ir mejorando. En la parte izquierda de tu pantalla, te dejo otro video para que sigas creciendo en conocimiento e tecnología.